No importa el ambiente, sea un restaurante o en un salón de clase, el objetivo es el mismo, sacar a personas indocumentadas de las sombras. Entrenando al pueblo, cómo organizarse. Esta es la clave según el director de Justicia Now, una organización pro inmigrantes que presenta un nuevo programa, donde personas hispanas aprenden cómo tomar acción para lograr una solución permanente a las leyes de inmigración. Aprender cómo manejar reuniones, proyectos, comunicaciones, aún el desarrollo de relaciones en la comunidad hay que hacerlo estratégicamente. Entonces ese fue el enfoque para preparar el grupo. Unas 10 personas participaron del programa de Tres Pasos, que después de educarlos sobre cómo organizar un evento, busca la movilización. En el condado de Pinellas hay un evento, el 11, para pedirle al representante Jolly a dónde está la propuesta de ley. Nosotros nos reunimos con él y él nos dijo que iba a hacer un esfuerzo para una reforma justa. Entonces lo que le estamos pidiendo es saber a dónde está esa propuesta de ley. Justicia Now espera organizar por lo menos 20 seminarios antes de las elecciones presidenciales del 2016. Si nosotros queremos asegurar que el tema de la reforma sea un tema central, hay que organizarnos, hay que hacer el empuje. Cabe mencionar que Justicia Now trabaja con otras organizaciones pre-inmigrantes que luchan por lo mismo. Una posible reforma ayudaría a unos 11 millones de indocumentados a nivel nacional. En Tampa, Giselle Tejeda, InfoMás.